¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar esta blending brush Y voy a tomar esta sombra que es como más oscura Es la más oscura de la paleta Se llama Gingerbread Y la voy a poner aquí en la cuenquita del ojo La voy a subir hasta aquí por todo el plieguecito este Le voy a difuminar bien con la misma brocha Voy a volver con esta brocha que no tiene nada Y voy a difuminar Ahora voy a agregar esta sombra que se llama Frosty Y la voy a poner en el párpado móvil Pigmenta un chorro esta sombra Está padrísima La voy a poner en el párpado móvil Y voy a hacer como que siguiendo el pliegue del ojo No voy a subir al párpado fijo Solamente la voy a poner aquí En esta zona Ahora me voy a delinear Como siempre Voy a utilizar la ayuda de la cintita Para poder delinearme Y ahora el toque más Más, más, más importante de este look Es como un delineado doble Entonces yo voy a utilizar estos brillitos Urban Decay Y tienen como que ya para delinear Entonces simplemente voy a seguir Con el aplicador Voy a seguir la forma del delineado que ya hice Y voy a poner nada más de que Un poquito Y a seguir Y esperar a que seque Y ya pueda aplicar un poco más Porque si no como que el mismo El mismo liquidito Se lleva lo que ya había puesto antes Esto mucho como Como pigmenta Y Y ahora me voy a retirar La cinta Con mucho cuidado Voy a utilizar estas pestañitas Que me regalaron Para la parte inferior del ojo Voy a utilizar La sombra que usé hace ratito Que se llama Sugar Cookie Y la voy a poner en toda esta zona Como si fuera mi color de transición Pero para la parte inferior del ojo Ahora voy a utilizar Gingerbread Lo más pegado que se pueda A la línea de las pestañas Y lo voy a difuminar Para hacer un smoky Pero súper leve Queremos que le enfoque este En la parte superior del ojo En los párpados superiores Ya que mis ojos están listos Voy a hacer el resto de la cara No traigo nada más que Un poquito de crema humectante Moisturizer Me maquillé las cejas Porque pues ya saben Que siempre lo hago antes Voy a utilizar esta foundation Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation De MAC Esta vez me hice primero los ojos Porque pues como que tenían Más producción Así que para que no se caiga Como que el polvito En el maquillaje Y me arruine la base O así Voy a utilizar Mi corrector De Maybelline Que ya saben Que me encanta Es mi go to Me lo voy a poner Aquí Como ya me pinté aquí Pues voy a tratar De no tocar esa parte Y siempre en forma de triángulo Para estilizar la cara más Hoy no quiero Hacer el baking Que ya les había mostrado Porque creo que es demasiado Para ahorita Así que Solamente voy a tomar Esta brochita de Morphe Y lo voy a poner En mi Voy a tomar un poquito De setting powder Y me lo voy a poner En todos los lugares En donde puse el corrector No es polvo Para sellar Perdón Es polvo Translucido Con esta brochita Y mi polvo de MAC Studio Fix Voy a sellar El resto de la cara Sin arrastrar Simplemente Como que Dando toquecitos Voy a Broncear Mi cara Y para darle un poco De color Voy a utilizar Un poco de blush De esta paleta Que ya la conocen Que si me ven O si han visto Mis otros videos Pues ya la conocen Mi otro video Para iluminar Voy a utilizar Esta paletita Como que no se abre Y esta brochita De Morphe Para los labios ¿Qué les parece? ¿Les gusta el look? Juro que hoy me peiné Bueno, espero que les haya gustado Este look Este... A mí me gustó mucho La verdad creo que es algo Súper sencillo de hacer Acuérdense que siempre les digo Que lo más importante Cuando vayan a maquillarse Los ojos o así Bueno, en realidad Toda la cara Es difuminar bien Todo Para que no quede Ninguna línea tan Marcada Ni nada Y pues Quede pues algo Bonito Yo la verdad Es que voy aprendiendo Con el paso del tiempo Pero Pues creo que puede ser Lo mismo con ustedes Es cuestión de que Practiquen y practiquen Y poco a poco Les va a ir saliendo Creo que No sé utilizar Muchos plateados Cuando me maquillo Siempre me voy más Por el dorado O así Que me encanta Pero Creo que este look Quedó súper bien Y que Además está súper Ad hoc Con la navidad ¿No? Porque cuando yo pienso En navidad Enseguida Lo relaciono Con glitter Con cosas así Brillantes Entonces Y bueno La verdad es que En este video Quería utilizar Esta paletita De Kylie Cosmetics Porque Quiero hacer un giveaway De dos de estas paletitas Van a haber dos ganadoras Ganadoras Ganadores Entonces si quieres participar Es importante que sigas Las siguientes reglas Primero Ser suscriptor Suscriptora de mi canal Así que aquí abajo Está el botoncito Número dos Seguirme en Instagram Por supuesto Aquí abajo Te voy a dejar mi cuenta O también la voy a escribir Aquí abajito Y por último Dejo un comentario Aquí abajo De por qué te quieres ganar La paletita O cualquier comentario Lo que quieras Si quieres dejarme un santa O así Lo que quieras Y bueno Si quieres participar Más veces En Instagram Te voy a dejar los datos Y aquí abajo Para que puedas tener Más oportunidades De ganar Pues nada Suscríbanse Please please Suscríbanse Y mil gracias Por todo su apoyo A las personas que lo hacen Les mando un abrazo Un beso Y de verdad Espero que Les guste el look Les mando mil besos Y nos vemos en el siguiente video Que espero que sea pronto Chao Chau 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 Chau